¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25 mil reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Esto es importante, Bungie no ha avisado para nada, no ha dicho nada al respecto, pero hay 6 armas que se marchan en temporada 18. Dos de ellas ya no puedes obtenerlas, de hecho es en plan, fuck that, ¿sabes? En plan, Bungie podría haber avisado. Bueno, de hecho os avisé técnicamente cuando se acababa el estandarte de hierro porque tenían que ver con el estandarte de hierro, son del estandarte. De cualquier modo, Bungie nos avisó, ¿vale? No quedó claro. Y hay aún 4 armas, de hecho adepto, ¿vale? Las armas adepto, experto, que abandonarán con temporada 18. Y Bungie no nos ha dicho nada tampoco, ¿vale? Ni siquiera en este último esta semana en Bungie. No solo eso, sino que esta semana, de hecho, seguramente sea la última oportunidad de conseguir una de ellas. Así que dejad que os explique. Aquí en el esta semana en Bungie que veis de fondo en pantalla, nos comentaron esta idea de rotar las armas. ¿Vale? Dijeron, con temporada 17 vamos a retirar las siguientes armas, ¿vale? Son el fusil de francotirador, el cañón de mano del estandarte, la escopeta la cómica, el palindromo y en cuanto a pruebas, ira de shayura y el mensajero. ¿Vale? Esas las que abandonan al inicio de temporada 17, ¿vale? Las que ya abandonaron. Por cierto, eso significa que todas estas pueden regresar con la próxima o la siguiente temporada, ¿vale? En cualquier momento. No es que las hayan recortado. Pero también nos dijeron que iban a haber armas de la 18 que abandonan. ¿Vale? Como veis tenemos las del estandarte, os las voy a mostrar ahora en pantalla. La primera es la pistola orden de alejamiento del estandarte de hierro. Ya no hay chance de obtener esta porque ya se acaba el estandarte. Solo habían dos semanas esta temporada, así que esta será retirada ahí ya. Si no la obtuviste o no obtuviste el god roll, pues habrá que esperar a que regrese. Luego tenemos trono del arconte, la metreadora del estandarte de hierro. De nuevo, esta tampoco se puede obtener ahora porque ya se ha terminado el estandarte de hierro y hasta que no regrese no podréis volver a obtenerlo. Luego, por otra parte, en cuanto a armas de ocaso, esta enchufe 1, ¿vale? Quizás no el favorito de muchos, aunque es buen fusión si lo obtenéis con los buenos god rolls. Sobre todo si obtenéis la versión maestro, ¿vale? La de adepto experto. Recordad que se irán ambas, ¿vale? A partir de la próxima temporada. Así que si aún no sabéis esto con este god roll, ¿vale? Atentos a las próximas dos semanas que quedan, creo que quedan dos semanas, ¿sí? Para ver si sabe y farmearlo ya porque si no, no habrá chance ya de recuperarlo, de obtenerlo hasta que lo hagan regresar, que puede ser incluso hasta el año que viene. Y ahora, muy importante, este lanzacohetes también es una de las armas de ocaso que se marchan y esta misma semana podéis obtenerlo, ¿vale? Con los saltos de ocaso. Así que si aún no lo habéis obtenido, os recomiendo conseguirlo, ¿vale? Porque es muy buen lanzacohete, sobre todo con la versión adepto experto. Personalmente, el adepto experto es la que me cunde más, ¿vale? Porque además que del gorpal le puedes poner y modificar al experto contra jefes y demás. Bueno, depende de lo que busques tú un lanzacohetes, pero este la verdad es muy bueno, con daño de arco, ¿vale? Y si no lo tienes, como te digo, desaparecerá, ¿vale? Es muy difícil que las próximas dos semanas lo hagan entrar en rotación otra vez, es prácticamente imposible. Así que si no lo consigues esta semana, perderás la oportunidad. No sé por qué Bungie no ha avisado de esto mejor, ¿vale? Porque lo hizo hace, pues eso, meses, ¿vale? Y no nos lo ha recordado hasta ahora, bueno, os lo he recordado yo mejor. Así que si no lo habéis obtenido, hacedlo antes de que termine la próxima semana, ¿vale? Antes del martes. Luego, uno de los mejores francotiradores del juego, Ojo del Sol, de pruebas de Osiris, también será retirado a partir de la próxima temporada 18, a principios ya, ¿vale? Y este sí que es 100% recomendado, incluso necesario, ¿vale? Recordad que no solo se va a la versión normal, sino también la Adepto Experto, aquí la tenemos, pero solamente tengo un buen Adepto Experto, ¿vale? Aunque lo obtuve antes de que la trajeran con nuevas ventajas, ¿vale? En los que tengan la versión definitiva. De cualquier modo, ¿vale? Lo tengáis con versión normal o no, ¿vale? Adepto Experto. Tened en cuenta que tenéis hasta el próximo martes, perdón, hasta la próxima temporada para farmear los Godrolls que estéis buscando, ¿vale? Y ya a partir de la próxima no habrá chance de obtenerlo hasta que decidan traerlo de vuelta. Y para terminar tenemos el invocador, el automático de pruebas de Osiris. De nuevo, una de las mejores armas también tengo una versión Adepto Experto Godroll para mí definitivo. Claro que era antes de que trajeran las nuevas ventajas, aún así me gusta mucho lo que tenía. Es muy recomendado, ¿vale? Si no lo tenéis, es de los mejores automáticos con daño solar. Tiene mucha precisión, mucho alcance, dependiendo de las ventajas con las que te venga. Y es súper recomendado. Y de nuevo, lo quieras o no, o sea, te guste o no, la próxima temporada se va. Así que yo lo conseguiría solo por ampliar la colección. Dicho eso, son las seis armas que abandonan la próxima temporada, así que tenedlo muy en cuenta y compartidlo con los panas también para que estén al día, ¿vale? Porque es que si no lo hacéis vosotros, ¿quién? Bungie no ha dicho nada. De cualquier modo y lo más importante, todas esas armas que se van, que os he dicho, compartidlo con la gente y recordad que esta semana tenemos el asalto de ocaso de la espira invertida, recompensando con temperamental y esta ya es la última oportunidad de obtenerlo. La última, ¿vale? La próxima semana no vendrá la siguiente tampoco, es muy difícil, ¿vale? Así que de nuevo, farmeadlos antes de la próxima temporada. En particular esto, el temperamental antes del próximo martes, ¿vale? Ya desaparecerá a partir de entonces. Así que dicho eso, espero que el vídeo os haya servido de ayuda, os haya. Parece interesante compartirlo con los panas, creo que es realmente importante porque de nuevo, me parece que soy el único que está recordando este tema. Creo que a todo el mundo se lo había olvidado, así que sí creo que era más que importante recordarlo. Dicho eso, bendiciones. Buen día, mejor fin. Suscríbete si no lo estás, dile a tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a verlo. Adiós. Chau!